Y en otros temas, un joven que difundió un video en el que hizo disparos al aire y amenazó a la comunidad de Terranova en el municipio de Jamundí, se entregó a las autoridades y pidió perdón por este hecho que generó zozobra entre los habitantes. Yo les voy a hablar claro para que me tengan bien en cuenta. Aquí solamente maneras de hacer las cosas, bien, mal y como yo las haga. Y mucho ojo que lo que deben es candela. Luego de este video, el joven de 19 años pidió perdón y aseguró que era una estrategia de marketing para un proyecto musical. Primero que todo, me gustaría pedirles disculpas y quiero dejar claro que es algo que no va a volver a suceder. Lo que está sucediendo en el video no es real, no es una amenaza. Era para promocionar un video musical en el cual estamos trabajando en este momento. Tan pronto como nosotros tengamos finalizado el proyecto, obviamente vamos a publicarlo y ya todo el mundo va a estar en contexto de lo que sucedió con ese video. La madre del joven también dio la cara. Pido disculpas a la ciudadanía, a la institución de policía, con el alcalde. Fue prácticamente un video que él quiso hacer por un proyecto musical, lastimosamente se salió de control. De acuerdo con las autoridades, es importante que ese tipo de actos no se repitan, pues genera zozobra y temor entre la comunidad. Todas las entidades del Estado están dispuestas para garantizar la seguridad, pero también los mensajes de nuestros jóvenes y de la comunidad nos puede estar alrededor de la violencia. Y por eso hemos generado varias estrategias en coordinación con la fuerza pública y con la administración municipal para cada vez más hacer más inversión en cultura, en deporte y en recreación. El joven entregó el arma traumática a las autoridades y será sancionado.